¡Suscríbete! La doctora Néstor Ceseña es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas es directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica es autora de una gran cantidad de libros como Producción Estratégica y Hegemonía Mundial o Derivas del Mundo, en el que caben todos los mundos, entre muchas otras y bueno, también es muy cercana y acompaña a diferentes movimientos sociales del sur en Latinoamérica y bueno, acá también en México pues si no hubiera alguna otra cuestión, le damos la palabra a la doctora y agradecemos su presencia Bueno, muchas gracias a Mina por la invitación y buenos días a todos ustedes, a todos y todas Voy a hacer una intervención relativamente larga o sea, Mina me ha propuesto hablar más o menos hora y media yo espero hablar solamente una hora pero de repente no me doy cuenta porque voy a hacer una secuencia de... el tema que quieren que trate hoy es un tema muy amplio, muy complicado y además es un tema que está en permanente movimiento entonces, si resulta un poco difícil yo me voy a centrar en algunas cosas voy a tratar de ser lo más abarcativa posible pero me voy a centrar en algunas cosas que me parecen quizá puntos clave como para entender la dinámica de conjunto y no solamente coyuntural sino también un poco en términos más estructurales más históricos, más de larga duración es decir, me voy a referir a algunas políticas que son políticas estratégicas o dinámicas estratégicas y algunas otras que son movimientos pues ya mucho más coyunturales digamos, me voy a referir a cuestiones como de posicionamiento ya que estamos hablando de geopolítica eso es algo muy importante cuando hablamos de geopolítica una cosa que hay que tener en cuenta es que estamos hablando en realidad de una categoría relacional es decir, si bien de manera muy estrecha podríamos pensar que es la política sobre el territorio o territorializada o la política que tiene que ver con el control del territorio pero en realidad es la construcción de territorialidad y territorialidad nos expresa muchísimas cosas nos expresa los modos de vivir en el territorio de entender el territorio de disputarse el territorio es decir, cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de relaciones de poder que se van a manifestar en todos los campos de los enfrentamientos entonces se van a manifestar en el campo cultural tanto como en el campo digamos estrictamente territorial es decir, de desplazamiento de territorios o de acaparamiento de territorios todo eso está implícito en esa categoría y entonces cuando estamos hablando del capitalismo contemporáneo tenemos que referirnos justamente a la manera como el capitalismo territorializa a la manera como el capitalismo ha ocupado el planeta pues desde el principio de sus tiempos hasta la actualidad y entonces cómo está pensando hoy el territorio ese capitalismo que además no es algo tan abstracto es decir, no es el capitalismo como un todo homogéneo sino es un capitalismo que también internamente es un espacio de disputa y es un espacio de confrontación entonces podríamos decir esos capitalismos que están en pugna que se están confrontando cómo están ocupando el planeta hay una ocupación que podría decirse capitalista de por sí y hay una ocupación digamos de los diferentes capitalismos no va a ser lo mismo un capitalismo a la estadounidense que un capitalismo quizás a la China o a la... que se les ocurra es decir, como no lo fueron también los capitalismos anteriores sin embargo, todo es digamos una dinámica general de confrontación, de disputa en la que vamos a tener diferentes niveles dentro de esa disputa uno es digamos el nivel más abstracto es el de este capitalismo esta manera de entender el mundo frente a todas las otras maneras de entender el mundo y ahí tenemos todas las guerras coloniales todo el... digamos el arrasamiento de culturas no occidentales no capitalistas no occidental capitalistas que ocurre desde el inicio del capitalismo y que sigue ocurriendo porque son culturas que han resistido ¿no? pero que está presente en todo momento pero ese digamos es uno de los niveles los otros niveles ya tienen que ver también con la competencia interna y con las disputas específicas en los diferentes lugares del planeta y todo eso va a estar dentro de una bolsa en la que efectivamente quien está detentando la hegemonía dentro de esta dinámica pues tiene que diseñar algún plan estratégico ¿no? para mantener esa hegemonía ¿qué quiere decir hegemonía? hegemonía es la capacidad de dirigencia la capacidad de dirección la capacidad de hacer pasar la propia concepción y los propios modos de hacer las cosas como los modos y la concepción universales hegemonía no es imposición de fuerza es sobre todo un trabajo simbólico ¿no? en términos de concepciones de ideologías de incluso piensen ustedes quizá una de las de las pruebas más importantes de para pensar como el capitalismo en su conjunto ha impuesto su hegemonía primero en ese nivel más abstracto es esto de que cuando queremos pensar alternativas nunca logramos desinstitucionalizar nuestro pensamiento y entonces ¿cómo va a ser el estado de la alternativa? ¿cómo va a ser la institución X de la alternativa? cuando en realidad cuando se está pensando en alternativas es justamente salir de ese de ese marco de relaciones de ese marco estructural que se ha creado de acuerdo con atendiendo a respondiendo a una cierta concepción y una cierta relación de poderes y de clases de fuerzas etcétera salir de ahí para crear otro tipo de institucionalidades pero nos cuesta mucho trabajo pensarlo ¿no? y entonces ¿qué va a ser de este país? bueno tal vez no va a ser país tal vez va a ser otra cosa las fronteras que hoy tenemos son fronteras que el capitalismo impuso entonces ¿por qué pensar que tenemos que tener las mismas fronteras? o sea una serie de cosas como esta nos cuesta el trabajo y entonces limitamos el diseño de nuestras alternativas las alternativas de los movimientos a un reacomodo interno esa es una dimensión hay que hacer reacomodos internos y hay que estar disputando internamente pero cuando estamos pensando en transformaciones sistémicas en transformaciones incluso civilizatorias estamos pensando en otra cosa estamos pensando en rebasar justamente todas esas fronteras que cercan nuestro pensamiento y que nos impiden pensar de otra manera ¿cómo vamos a vivir si no tenemos empleo? bueno el empleo es una categoría creada por el capitalismo ¿no? este tipo de empleo que conocemos es creado por la dinámica por el juego de fuerzas por el estilo de vida que hay en el capitalismo a lo mejor nosotros podemos sobrevivir de otra manera en una comunidad autónoma rompiendo las barreras campo-ciudad y entonces encontrando un modo de establecer ecologías o equilibrios de la vida diferentes pero no se nos ocurre pensarlo o sea siempre o pocas veces ¿no? se nos ocurre pensarlo y mucho enfocamos a veces la idea de las alternativas con empleo digno mejor empleo o mejor diálogo con el Estado o lo que quieran ¿no? cualquier ejemplo de estos es significativo en este nivel porque nos permite darnos cuenta cómo estamos encerrados en una concepción en una concepción del mundo que no logramos modificar ¿no? y porque además a lo largo de la historia del capitalismo se han ido desechando todas las otras visiones como visiones atrasadas supersticiosas ignorantes etcétera ¿no? cuando pensamos en por ejemplo cuando nos confrontamos nos confronta en la propuesta del Suma Causa y hoy sobre las otras formas de vida en el planeta y nuestra relación con esas otras formas de vida ya no solamente entre seres humanos sino pues siempre es algo muy difícil ¿no? porque yo he oído muchas veces la respuesta ay sí pero ¿cómo? pues vamos a hablar con una planta ¿no? y con ella vamos a tomar acuerdos no es eso ¿no? tenemos que encontrar los lenguajes tenemos que encontrar las formas pero efectivamente parte de la idea de reconocer que hay otras formas de vida y que no somos una forma de vida superior que somos simplemente otra forma de vida cosa que nos cuesta mucho trabajo ¿no? y tiene que ver con este atrapamiento dentro de ciertas concepciones y ese es el espacio de asiento de la hegemonía en la medida en que no logremos pensar de otro modo el capitalismo va a seguir mal o bien destruyendo construyendo como sea depredando no importa nos vamos a quejar de la depredación pero vamos a seguir dentro de ese mismo marco conceptual ese mismo marco de relaciones que nos va a impedir pues romper este digamos salir dislocar ¿no? pensar en un sistema de organización social distinto o en un sistema de sistemas de organización social o cualquier cosa que sea lo que viene hacia el futuro esto en términos de todos pues conceptos que voy a estar de los que voy a estar hablando todo el tiempo a la hora que haga la exposición y que si conviene tener claros desde un inicio porque además pues hay muchas muchos enfoques ¿no? muchas maneras distintas de pensarlos entonces esta es la mía y es de la que yo voy a estar hablando cuando hablo de hegemonía no estoy hablando de cómo nos imponen la fuerza solamente aunque también la fuerza forma parte de esto estoy hablando de cómo se impone este modo de vida en Estados Unidos digamos en los los americanos que son pues como el mejor prototipo de lo que es el capitalismo que ha existido en este planeta incluso mejores que los ingleses porque ellos desde un inicio tienen muy claro que lo que importa es el modo de vida desde un inicio nos están hablando del American Way of Life y el American Way of Life es al mismo tiempo un modo americano de pensar un modo americano de sentir una estética americana una dinámica al estilo americano y eso es lo que se ha impuesto en el mundo lo que ha corrido en el mundo como el prototipo del progreso de la modernidad de lo que todos queremos deseamos ambicionamos y a lo que todos nos queremos parecer y así sea el prototipo de la belleza o el de lo que sea de la familia como se establece de las condiciones materiales en las que se vive del modo de relacionarse con el campo va a ser siempre la idea esta de la American Way of Life que es ese modo de vida individual competitivo arrasador con el que Estados Unidos pues se creó en el momento de la conquista de esas tierras y ese American Way of Life es hoy el signo de la hegemonía capitalista en el planeta ¿qué tiene que ver esto? esto tiene que ver con la manera como nos acercamos a los recursos naturales desde el momento en que la naturaleza es considerada recurso ¿no? recurso natural recurso para ser usado una cosa que tiene que ser utilizada un instrumento para crear la riqueza o incluso el bienestar pero no es ese otro con el que nos relacionamos a partir de ese momento ahí ya se rompió ahí ya hubo un cambio epistemológico conceptual muy importante en el que esa relación de algún modo sujeto sujeto que se mantenía en la mayor parte de las culturas anteriores a la capitalista esa relación sujeto sujeto es transformada en una relación sujeto objeto y a partir de ese momento por supuesto podemos dominar al otro porque el otro no tiene carácter subjetivo no tiene capacidad de de estar por sí mismo sino que tiene que estar a través de nosotros y entonces es el humano quien va a determinar todo lo que ocurre en el planeta y cómo se va a mover todo lo que ocurra en el planeta cuestión que por suerte está siendo muy debatida en estos tiempos pero mientras se debate la realidad es que esa es la manera como nos dirigimos al territorio como nos dirigimos a la naturaleza y entonces el agua es un recurso no es vida es un recurso las plantas la biodiversidad el hecho de llamarle biodiversidad incluso proviene de ahí los minerales todo lo que hay en el planeta todo eso son cosas que tienen que servir para potenciar las posibilidades del progreso y el progreso por supuesto entendido en esos términos que decíamos en no cabe duda que el siglo XX es el siglo americano o sea ya a partir del siglo XX nadie pone en cuestión que la hegemonía capitalista está bien asentada en el mundo y que además esa hegemonía está hegemonizada por Estados Unidos Estados Unidos entendido no como país sino como sujeto es un sujeto que tiene un país pero es un sujeto es un sujeto formado por pues las grandes cúpulas del poder del mundo no solamente de Estados Unidos las grandes cúpulas del poder que se van a articular en torno al eje estatal de Estados Unidos pero que lo mismo puede ser un inversor holandés que tiene intereses este digamos compartidos con los intereses de los capitalistas directamente norteamericanos pero es un grupo de poder que está sentado ahí y ese grupo de poder es el sujeto más importante del mundo o digamos más poderoso no más importante más poderoso del mundo y ese es el que está imponiendo esas reglas por su gran capacidad de manejo de todos los elementos que hay en el planeta y que eso le permite al mismo tiempo manejar también la cultura las imágenes etcétera las dinámicas cómo se hace la producción por qué se hace en términos fordistas y no toyotistas o por qué el toyotismo es retomado y se hace una reconversión al estilo americano todas estas cosas que además son el paradigma de la producción en el mundo circulan a través de la acción de este gran sujeto de este poderoso sujeto que es el que está ahí muchos le llaman el complejo industrial militar yo creo que es más que eso yo creo que es un conglomerado que abarca muchísimos digamos todas las dimensiones de organización de la vida y pues todos los intereses que están en juego en los términos en que hoy se juega es decir en los términos de la riqueza y el poder y entonces ese sujeto cuando yo diga Estados Unidos voy a estar hablando de ese sujeto y cuesta mucho trabajo pero no hablo del país porque en el país también hay hay conflictos de intereses hay conflictos de clases hay hay diferencias muy grandes hay racismo hay etcétera todo lo que ustedes ya saben estamos nosotros los mexicanos ahí batallando todas esas cosas ahí en el país yo estoy hablando de ese sujeto entonces vamos a empezar a hablar de esto desde el siglo XX está atrás de mi ¿verdad? tengo un pleito siempre con los micrófonos pero ya tiene que no lo habían quitado hace mucho pongamos la primera que son varias son muchas ya no me acuerdo el orden y todo pero a partir del siglo XX entonces decíamos es claramente la hegemonía norteamericana capitalista norteamericana la que hay en el planeta y a partir del siglo XX digamos que yo diría que Estados Unidos es un es un sujeto y digamos retomó la hegemonía la hegemonía la hegemonía en parte porque ha sido un sujeto capaz de tener mentalidad estratégica es decir capaz de tener una planeación hacia el futuro que le permite que además con objetivos muy claros ellos mismos declaran que tienen una misión histórica etcétera entonces tienen muy claro el objetivo el horizonte y además también pues ha trazado las rutas teniendo en cuenta los diferentes tiempos es decir rutas que les permitan en el largo plazo alcanzar esos objetivos pero que en el corto también van teniendo muy claros cuáles son los pasos que quieren dar y van además implementando políticas que les permiten llegar para allá ¿qué quiero decir? hay en algunas ocasiones hay todavía una imposibilidad tecnológica de hacer ciertas cosas ¿no? es decir imposibilidad tecnológica de colonizar el espacio y bueno trabajemos en eso porque vamos a necesitarlo porque la tierra va a llegar a un momento en que va a ser insuficiente entonces meten recursos ¿no? empeño a la NASA o a cosas así a investigación en nuevos materiales para poder tener naves espaciales mucho mejores más ligeras etcétera y que les permitan lograr ese objetivo entonces hay una planeación de largo plazo y hay una planeación también de mediano y corto plazo la de corto plazo les permite hacer los movimientos rápidos de la coyuntura y está siempre mucho más sujeta a la dinámica de las disputas específicas inmediatas y las de mediano y largo plazo bueno son trazados hacia el posicionamiento paulatino en sus términos de todo el planeta uno de los lugares del planeta que nosotros sabemos que les interesa muchísimo pues es el medio oriente porque ahí está la mayor parte del petróleo del mundo pero no solamente ni quizás es el principal yo me atrevo siempre a decir que el lugar principal para esta política para este para la política de este grupo de este sujeto poderoso por su lugar en el mundo ¿no? y ahí sí digamos territorializamos el lugar donde están asentados es América y América es la base principal de todo el trabajo geopolítico que ellos hacen hacia el resto del mundo es decir la competencia de Estados Unidos frente a otros capitalistas a otros posibles hegemones depende en gran medida de que ellos en América tengan efectivamente el control del conjunto América tiene condiciones ¿podemos poner la primera? uy se ve regular ¿no podemos apagar esta luz? ¿así quizás? sí ¿se ve? sí bueno aproximado por lo menos bueno América digamos es el único continente que tiene esta condición insular es es un continente además donde no hay disputa hegemónica el único gran la única gran potencia es la norteamericana en los otros acá va a haber una disputa bastante grande incluso en toda esta área pero pero el caso de América es un caso muy particular que Monroe tenía en ese sentido razón de pensar que América había que garantizarla para los americanos porque era un territorio que sí podían garantizar en el que todavía tenían condiciones de superioridad suficientes como para lanzarse a la conquista de todo el continente y no sólo a la conquista del oeste y es un continente que además les ofrece muchas posibilidades logísticas porque es un continente en el que todos los recursos fundamentales están en abundancia en diversidad y abundancia que son estos cuatro recursos principalmente la variedad biológica que hay en América la variedad de minerales es tan amplia que gracias a tener este continente asegurado pues tendrían una superioridad con respecto al resto del mundo en términos materiales que son muy importantes porque los términos materiales tienen que ver con la producción de todo tipo de bienes y también con la producción militar por ejemplo o con la producción de nueva tecnología entonces es básico tener el control de estos recursos materiales para tener una posición que permita mantener esa superioridad esa condición hegemónica pasemos a la siguiente bueno esto a esto vamos a entrar después pero algo que es un dato un simple dato solamente se los puse ahí para que lo tengan sobre el gasto militar que hay en el mundo la diferencia que hay entre Estados Unidos perdón mi andami puntito entre Estados Unidos y cualquier otro pues es una brecha tan grande que es inalcanzable eso es importante porque muchas veces pensamos por noticias pues muy espectaculares de que China y ahora con Rusia se están volviendo a aliar para hacerle frente sí para hacerle frente localmente está bien pero una capacidad bélica como la que tiene Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX la ha construido es inalcanzable por cualquier otro de sus competidores o incluso de sus enemigos de sus confrontantes y es algo que traducido ya no en gasto militar sino traducido en elementos militares en tanques en aviones en drones en armas en municiones en misiles o sea esto no es dinero esto son cosas cosas que están ahí y que van a permitir en cualquier momento tener una potencia disuasiva y también de ataque mucho mayor que la que cualquier otro puede tener pero vamos a vamos a los mapitas estos estas bachas de colores que no sé si las alcanzan a ver bien espero que sí que es lo mejor posible pero nos indican los lugares del planeta donde están esos recursos naturales estratégicos estratégicos porque son la base de la reproducción capitalista en el presente y en el futuro quien controle esos recursos es quien va a tener también la capacidad material de detentar la hegemonía y Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX lo ha tenido claro el tipo de recursos se ha ido moviendo un poco porque no es lo mismo por ejemplo que en los años 50 hubiera plantaciones de hule o de caucho en ciertas regiones hoy no importarían mucho pero en aquel momento eran fundamentales y así han ido cambiando algunos recursos pero en términos generales son estos cuatro campos de recursos los que son estratégicos para la reproducción global y esos están en estos lugares que Estados Unidos ha estado pues atendiendo es decir por los que se ha estado preocupando por avanzar sobre ellos por hacer acuerdos por tener el acceso fácil lo más fácil posible para esto en el año 2000 se se publica un mapa que diseña el pentágono y que nos habla de cuál es el área del planeta que el pentágono considera estratégica el pentágono va a ser el vocero o el articulador quizá más importante dentro del sujeto hegemónico en los últimos tiempos en los últimos tiempos en que en realidad las condiciones sobre las cuales se estaba organizando la vida en el mundo que provienen de pues la posguerra la segunda posguerra que eran condiciones de ordenamiento comercial económico muchas reglamentaciones mucha creación institucional pues en realidad empiezan a hacer agua alrededor de los años 70 y entonces a partir de ahí es el pentágono quien empieza a tomar la vocería de ese sujeto hegemónico del que hablábamos y el pentágono se plantea el problema de bueno y que vamos a hacer en este mundo en el que tenemos tales condiciones tanto materiales de distribución de recursos todo como de conflicto regional conflicto con otros grupos de intereses o con potencias pues que estuvieran ejerciendo una competencia fuerte en esos momentos por ejemplo el sureste asiático era un tremendo competidor en los años 70 80 se les Estados Unidos logra sacarle la vuelta pero hoy tenemos a China como un competidor entre comillas pero que está por ahí haciendo un poco de ruido y siempre en todos los momentos va a haber esto y en todos los momentos esto tiene que ser también tomado en cuenta y entonces ellos hacen un estudio del planeta en su conjunto y dicen hay un hay un campo un área geográfica en la que las disputas son institucionales y vamos a llevarlas de esa manera lo que necesitamos es que el Banco Mundial que la OMC impongan las reglas y a partir de ahí se les impongan a todos como es instancia internacional bueno no son ellos directamente sino que son reglas del juego que casi se tienen que asumir voluntariamente o mediante ese instrumento tan interesante que es el de la deuda o el de estas transferencias de recursos de un lado a otro que hace que a los países no les quede más remedio ¿no? esa área pues es un área que está digamos así más menos vigilada quizá o menos atendida directamente y que puede funcionar de esa manera pero hay otra área que es un área que ellos llaman ingobernable desordenada donde las reglas del juego no se cumplen son países insumisos frente al Banco Mundial a la OMC al Fondo Monetario a todos estos no quieren pagar la deuda dicen que son deudas ilegítimas en fin todas estas cosas o donde hay pues disturbios que impiden que las compañías entren a extraer los recursos o cualquier cosa de estas entonces es el área ingobernable que ellos llaman la brecha crítica esa brecha crítica como es ingobernable es muy importante este concepto porque eso se lleva dentro de la de la argumentación a la idea de que como es ingobernable autónomamente tiene que ser gobernada externamente porque si no pondría en riesgo la estabilidad del planeta en su conjunto entonces justifica digamos el extremo de esta ingobernabilidad es lo que se ha dado en llamar estados fallidos y entonces cuando hay un estado fallido automáticamente nadie lo dice solamente los documentos del Pentágono pero automáticamente hay la pues la complacencia del mundo en su conjunto para que alguien intervenga y lo ponga en orden piensen en Haití Haití fue intervenido de esta manera hace no tanto tiempo y simplemente entra todo el comando sur pone aviones armas todo por todos lados y pone a alguien que gobierne ahí y listo nunca se sale por supuesto por completo esa es la manera de controlar los estados fallidos que serían el extremo de esto pero digamos es esa misma idea la que priva cuando se habla de que es un área ingobernable México curiosamente no está dentro de ella fíjense que interesante tampoco está Brasil Argentina la India y China ninguno de estos están no son del primer nivel es decir de estos disciplinadísimos con los que se puede contar en cualquier momento porque estamos asegurados de que ahí no va a haber disturbios internos ni nada no son de esos pero son un tipo de estados que se les llama estado bisagra o estado de enlace que son sí disciplinados tienen riesgos pero además dialogan con la brecha crítica o sea México es parte de América Latina igual que Brasil ellos pueden dialogar con sus con sus compañeros latinoamericanos y hacer por ejemplo algún organismo alguna institución tipo banco mundial pero a nivel regional a nivel latinoamericano y entonces ahí se ponen reglas del juego que son acordadas por todos los latinoamericanos entonces funcionan según este esquema del pentágono ellos así lo tienen establecido en sus documentos funcionan como el que convence a los otros de que sigan las reglas del juego estos son tres categorías de países la más interesante me parece a mí que es esta porque es la más delicada o sea es la zona donde ellos están dispuestos a intervenir y han estado interviniendo esto fue diseñado en el año 2000 y miren estos son estos circulitos negros es lo que ellos marcaban como los puntos rojos dentro de esa dentro de esa y es donde han estado interviniendo es donde hay guerras hoy es donde hay muy interesante porque las maneras de intervenir que se señalan en este estudio por ejemplo son también a través de por supuesto de cuerpos de paz que son militares pero también de cuerpos sanitarios de misiones sanitarias que llegan pues a vacunar a una población o que cualquier cosa de estas ¿no? a atender una catástrofe a un siniestro cualquier cosa de esas está dentro de este esquema de manejo de recursos varios siempre se está pensando en la idea de diversidad de combinar diferente tipo de recursos de agentes en este caso ¿no? para para cumplir un mismo propósito el propósito es uno solo y el propósito además está el trabajo que hacen todos estos está coordinado centralmente en una cúpula que es el comando conjunto donde participan pues todas las fuerzas militares y también el departamento de estado el departamento de salud funcionan como un cinturón digamos alrededor de este comando conjunto entonces es allí donde se deciden las políticas donde se centralizan pero los mecanismos son muy diversos variados y además se van combinando de diferente manera en el tiempo esa es la brecha para que se note más claramente ese es el área del mundo que se piensa como área crítica muy interesante fíjense acá ver como los mares también forman parte de la estrategia o sea no es una estrategia de tierra firme es una estrategia de tierra planeta en la que por supuesto los mares tienen un peso fundamental porque además el movimiento por los mares permite cosas que no permiten ni el movimiento por tierra ni el movimiento por aire en fin entonces este es el área y esta área hoy qué pena no quité un mapa pues esta área justo abarca toda la zona donde están esos recursos estratégicos que yo les mostraba en un inicio casi todos están incluidos en la brecha crítica poquitos quedan fuera entonces bueno el propósito digamos que es bastante cercano al acaparamiento de esos recursos el que tiene la manera de reproducirse tiene el control de la reproducción esta idea está pensada no solamente espacialmente está pensada digamos a partir de diferentes enfoques y atendiendo a diferentes dimensiones pero la idea es que para mantener ese planeta controlado para mantenerlo dentro de las reglas del juego es necesario que la dominación sea de espectro completo así le llaman ¿no? y entonces el espectro completo ¿qué cosa es? es controlar todos los niveles de de relacionamiento todos los niveles de producción todos los espacios geográficos todos los niveles de espacialidad y bueno yo acá quiero mostrar un poco una idea gráfica de lo que se pensaría como el espectro completo ¿dónde tienen que estar asentados para poder realmente controlar el espectro completo? pues en la tierra en el mar como ya veíamos en el mapa en el espacio atmosférico porque ese espacio es muy importante más en este momento y y bajo la tierra ¿qué hay en todos estos lugares? o sea ¿por qué pensar bajo la tierra? ¿por qué estar pensando hasta allá las cosas? ¿por qué pensar hasta el espacio exterior? es decir ¿no basta con controlar la tierra y el mar? y bueno no, no basta con controlar la tierra y el mar porque en cada uno de estos niveles hay diferentes cosas y se tejen diferentes tipos de relaciones en el mar la tierra y bajo tierra hay riquezas naturales entonces el bajo tierra ya por eso es algo muy importante en tierra y mar están las comunicaciones tradicionales ya sean transportes ya sean comunicaciones pues no sé telégrafos cualquier otra cosa de estos en el espacio atmosférico y en el espacio exterior lo que hay son las comunicaciones de última generación o sea en el espacio atmosférico las comunicaciones que hoy hacemos la manera como hoy nos comunicamos nosotros seres individuales infinitos incluso nosotros la manera como nos comunicamos tiene que ver con el uso del espacio atmosférico tiene que ver con internet y con todas estas cosas y ese es un nivel importantísimo que tiene que ser controlado o que tiene que ser apropiado por nosotros por supuesto o sea aquí estoy dando la visión que tiene el el hegemón y el espacio exterior por supuesto que es el espacio de comunicaciones del futuro principalmente pero también el que nos va a permitir salir de tierra y tomar posiciones de fuera de tierra ya sea para ocupar el espacio exterior ya sea para desde ahí mantener el control de la tierra que es lo que de hecho está trabajando la NASA en este momento la tierra y el espacio atmosférico son los principales lugares de conflictos sociales los movimientos pues bueno se mueven sobre el territorio y el espacio atmosférico es considerado como espacio de conflicto justamente por todas las redes de comunicación que hay en él la siguiente pero hoy también como conflictos sociales se ubican bajo la tierra a partir más o menos de lo que ha ocurrido en algún momento ocurrió en Vienta pero bueno parecía una excepción pero en Afganistán vuelve a pasar lo mismo o sea los los agredidos ¿no? los afganos se se instalan en túneles bajo tierra desde ahí planean ataques entonces el bajo tierra es algo que les empezó a preocupar muchísimo desde entonces y y lo incorporan a los conflictos sociales al espacio de conflictos sociales y el mar también pues bueno siempre ha sido ¿no? un lugar de guerras que se yo los piratas contra etcétera pero el los los acontecimientos que ocurrieron ahora con los piratas de Somalia y con estos grupos que de repente se roban un barco que carga petróleo y etcétera lo desvían bueno eso hizo que se preocuparan también por considerar al mar como un espacio conflictivo al que le tenían que poner atención la idea es no dejar ningún espacio sin vigilancia ni dejar ningún resquicio al enemigo que el enemigo no tenga donde tomar aire o sea la idea de la guerra moderna es eh hagamos que el enemigo se desgaste tanto que se desbarate si no le damos ni un espacio donde refugiarse ni un lugarcito donde detenerse a pensar ni un eh donde retomar fuerzas ¿no? donde reabastecerse si eso no ocurre entonces el enemigo se va a acabar ¿no? solito se va a desgastar y esa es un poco la idea de esta guerra moderna el espectro completo lo que busca es abarcar todas las partes de lo que podría ser un conflicto y entonces disuadirlo desactivarlo desde antes que exista ¿no? disuadirlo en el momento en que se constituyen que se constituyen sujetos confrontativos eh combatirlo por supuesto destruirlo ¿no? reconvertirlo todas estas cosas están pensadas en la guerra moderna y eh la siguiente y son las que se están aplicando la siguiente eh termino esta partecita con unas frases que el propio comando conjunto de los Estados Unidos ha expresado ¿no? no hay intereses más vitales que la forma de vida que nosotros hemos instituido ¿no? entonces era un poco lo que mencionábamos hace un rato en el corto plazo donde quiera que se encuentren los extremistas ¿no? es decir todo aquel que se oponga a nuestra forma de vida y en el en el largo plazo bueno a mí me llamó mucho la atención por eso incluso puse esta esta frase el desarrollo económico es un elemento la gobernabilidad y la aplicación de la ley desarrollo económico nos lleva a pensar por ejemplo en tratados de libre comercio y en planes económicos que lo que hacen es establecer supranacionalidades es decir establecer reglas del fuego nuevamente distintas que permitan el funcionamiento de áreas regionales amplias dentro de esas reglas del fuego la gobernabilidad tiene que ver con la concepción que se tiene de democracia incluso de mecanismos democráticos de cómo manejar procesos electorales de cómo establecer condiciones para el funcionamiento de relaciones de diferentes regiones con el centro etcétera toda la idea de qué significa la democracia qué tiene que significar Cuba no es democrática pero acá sí es democrático en fin todas estas cosas y la aplicación de la ley la aplicación de la ley es algo que en principio si estamos todos de acuerdo con la ley todos estaríamos de acuerdo en que se aplique la ley de hecho de repente eso es parte de lo que peleamos fuertemente que la constitución no sea irrespetada que se cumpla pero la aplicación pero la aplicación de la ley se refiere cada vez más a la acción de cuerpos represivos la aplicación de la ley lo que ellos llaman law enforcement es siempre dirigido hacia la acción de policías de militares de cuerpos represivos de controles de vigilancia de uso de por ejemplo mecanismos como tipo panóptico cámaras todo lo que tenga que ver con seguridad todas esas cosas son las que se expresan generalmente en los últimos tiempos en lo que se llama aplicación de la ley la ley la ponemos nosotros la aplicamos nosotros y ustedes se tienen que someter todo esto por qué pasa no pasa nada más porque sí es decir no la gente no se vuelve fascista de la nada o no el militarismo no crece simplemente porque les gusta usar armas crece porque hay hay conflicto en el mundo porque hay confrontación porque la mayor parte del mundo no acepta esas reglas del juego ustedes vieron el tamaño de la brecha crítica y es muy importante para el capitalismo poder controlar todo lo que hay en esos territorios incluso poder controlar las poblaciones que están en esos territorios las poblaciones son también recursos son trabajadores o son qué sé yo muchas cosas no solo trabajadores son de repente elementos prostituibles para obtención de riqueza para en fin puede ser cualquier las poblaciones tienen que ser controladas no solamente para que no piensen por sí mismas o no se organizen por sí mismas sino también para utilizarse como recurso y entonces bueno por supuesto que llevamos por lo menos 500 años ¿no? diciendo que no a ciertas cosas pero en los últimos tiempos de los 70 para acá con el neoliberalismo se se acrecentó mucho la resistencia en todas las partes del planeta y esa resistencia en América Latina tuvo dos tipos de expresiones una eran movimientos sociales ¿no? que en alguna región por algún territorio por la defensa de un río por por una idea distinta de cómo vivir se levantaban impedían que pasaran las empresas capitalistas o se levantaban directamente para desafiarlas como fue el levantamiento zapatista ¿no? y también otra otra línea de resistencia que hubo fue la de los procesos nacionales digamos políticos nacionales en los que estos movimientos estas movilizaciones llegaron a convertirse en un movimiento político que tomaba el el estado ¿no? ¿eh? a su cargo y entonces pues tenemos gobiernos que también se plantaron en confrontación con las políticas hegemónicas en términos generales el el panorama digamos fue creciendo desde 94 que se levantan los zapatistas pues en realidad se fue multiplicando por todos lados antes de 94 ya había cosas ¿no? hubo el levantamiento de los indígenas andino-amazónicos en 92 celebrando los 500 años y ha habido también antes de los zapatistas pues muchas resistencias a ciertos proyectos específicos pero el zapatismo marcó ahí un par de aguas porque fue el que directamente habló de una resistencia al neoliberalismo de una visión de un mundo distinta planteó una alternativa sistémica incluso ¿no? como decíamos al principio diferente que dislocaba los términos en los cuales se piensa el mundo se piensa la vida o sea hablaron de que la vida tiene que ser puesta en el centro y no el capital cosa que pues que es casi un eslogan de pasada pero que si la pensamos bien pues es justamente el sentido diferente de las concepciones que se tienen sobre la organización de la vida y fue creciendo también esto mucho porque la como parte de estos movimientos estaban institucionalizados en los gobiernos se fueron generando también institucionalidades confrontadas alternativas ¿no? como el caso de acá pongo las dos que a mí me parecen más importantes en esos términos realmente de alternativa que son ALBA y Petrocaribe y ALBA empieza a a convencer a muchos se unen muchos países y va en crecimiento ALBA en realidad responde al momento en que se tira el ALCA el ALCA que era uno de las de los brazos de la estrategia hegemónica son el brazo económico el brazo infraestructural y el brazo militar y por esos tres avanzan a ritmos distintos en su brazo económico los tratados de libre comercio han sido pues digamos el pilar pero se han hecho en regiones más acotadas pero el ALCA pretendía ser justamente ese tratado continental o sea eso que veíamos en un inicio de como la isla completa era importante como bastión ¿no? de como como soporte para la hegemonía en el caso del brazo económico pues eso se pretendía construir con el ALCA y el ALCA es combatido al mismo tiempo que surge la idea de crear el ALBA y entonces hay un juego ahí de fuerzas que se mueven de un lado para el otro y empieza a ser una gran preocupación porque realmente si había un desplazamiento grande hacia el ALBA y países pues como de repente Honduras que nadie se lo hubiera imaginado adhieren de este lado y lo mismo va a ocurrir con Petrocaribe Petrocaribe es más limitado porque pues como es en el Caribe son islitas muy chiquititas yo no sé si alcanzan a ver aquí las que no se ven blancas pues son las que están incluidas en Petrocaribe porque están en azul también las de acá pero esto es un área muy importante porque es un área dentro del continente es el área por decir más estratégica es el área vital fundamental para Estados Unidos desde siempre desde podemos leer a principios del siglo del siglo XX todas las declaraciones de los estadistas norteamericanos y todos hablan de la importancia del Caribe de Cuba de las islas en general del Caribe entonces la iniciativa de Petrocaribe es muy interesante porque teniendo a Venezuela en el centro que es quien la propone con una gran cantidad de petróleo pues les ofrece a esas islitas tan frágiles que les da petróleo casi gratis ¿no? o sea pagado a mil años con unas condiciones maravillosas además se puede pagar en especies y si lo que siembran es frijol páguenlo con frijol si siembran maíz páguenlo con maíz lo que ustedes tengan ¿no? y entonces eso hace que por un lado se empiece a pensar en términos de un intercambio comercial diferente un intercambio comercial que en términos de lo que cada quien puede y lo que a cada quien le hace falta y no tanto en términos monetarios pero además porque establece un compromiso muy fuerte o sea el hecho de que estos paisitos recibieran el petróleo en esas condiciones y de Venezuela pues también de algún modo obligaba a cierta pues cierto compromiso político de repente ¿no? por lo menos es un área que todos tendrían que defender juntos porque es interés de todos y pues es el área esta que les digo del caribe esa esa efervescencia es combatida por un lado pues intentando la apuesta del alca ¿no? cuando el alca se derrota entonces se intentan tratados bilaterales y eso sigue existiendo hasta hoy hay varios hay otros que se han logrado echar abajo pero hay varios que si se han establecido entonces tenemos eso por un lado pero por otro lado tenemos una un mecanismo que es muy complicado porque es un mecanismo de conexión ¿no? de pues de desarrollo hay que pensar en lo que se decía ahí del desarrollo que es el de las comunicaciones acuérdense ustedes cuando acá se propone el Plan Puebla Panamá ¿no? el Plan Puebla Panamá lo que pretende es eliminar la pobreza en esta región dice metiendo todas las líneas de conectividad ahí y entonces permitiendo por un lado la conectividad energética que es el primer renglón que se traza en este tipo de proyectos la conectividad energética que en el caso del Plan Puebla Panamá pues va desde el Darien desde la frontera de Panamá con Colombia hacia el norte ¿no? acá conecta con los corredores del norte y por supuesto está pensada con la misma lógica que México ha funcionado en toda su época moderna si el ferrocarril es siempre hacia el norte ¿no? carretera siempre hacia el norte o hacia puertos importantes que permitan la salida pero siempre pensando en términos de una dinámica económica no tanto interna sino sobre todo volcada al exterior igual que el Plan Puebla Panamá que se lanza en el año 2000 en realidad se lanza en América del Sur un plan que se llama integración de la infraestructura regional sudamericana y que lo que pretende hacer es cruces por todos lados acá en el subcontinente para conectar ambos océanos para permitir la salida de recursos este por ejemplo que es el eje Amazonas pues la idea es que atraviesa toda por el río Amazonas ¿no? y luego otras construcciones pero atraviesa toda la cuenca amazónica y permite que los trenes o que los transportes lo que sea se vayan cargando a lo largo de esa ruta y salgan por cualquiera de las dos salidas o por esta tercera ¿no? que es la que baja acá al río de la Plata pero que salgan cargados cargados de las cosas que hay en la cuenca amazónica es decir es un proyecto de infraestructura que es un proyecto al mismo tiempo económico de extracción de recursos ¿no? de extracción de recursos muy valiosos en zonas que no han sido hasta ahora alcanzadas esta parte de la Amazonia pues por supuesto está explotada en parte pero no ha sido alcanzada tanto como se pretende con este proyecto y aquí esta parte interna tampoco es muy tocada porque es como los confines ¿no? ahí del Brasil bueno justamente ahí es donde hay mucho interés por un lado plantaciones de soya y ese tipo de cosas por otro lado maquiladoras y entonces fuerza de trabajo barata porque pues allí como son condiciones semirurales es bastante posible tener fuerza de trabajo barata y esto permitiría sacar todos los productos hacia el exterior este proyecto IRSA junto con el Plan Puebla Panamá pues en realidad permiten conectar toda América Latina con los mercados externos en la dinámica por ejemplo de la soya ¿no? sollera en toda la parte de América del Sur que ha arrasado con bosques y todo y que es el elemento que sirve tanto para producción de biocompustibles pero también para alimentación de ganado para para el el resto del mundo entonces esa está siendo promovida al mismo tiempo que se instalan las líneas de salida que son en todos los casos de salida no son de entrada ¿no? de entrada yo decía podrían ser de entrada de repente de militares ¿no? los militares por ahí es por donde están haciendo sus ejercicios cuando hacen ejercicios los la marina de Estados Unidos por ejemplo hace muchos acá en esta parte y es siempre por los ríos porque los países no le dan autorización y entonces claro el río permite evadir algunas de las autorizaciones que hay ahí bueno entonces ese ese es el caso de estos proyectos son proyectos son proyectos que se están haciendo que van a tardar mucho tiempo en ser completados pero que están funcionando o sea que están avanzando y que de repente ocurre que la única parte que se hace es este pedacito pero el plan está completo y entonces el pedacito parece como que era simplemente una carretera de X a Z pero esa carretera de X a Z no se hace de cualquier manera se hace de acuerdo con un plan general entonces es un gran proyecto de reordenamiento de territorio que está planteado para el continente en su conjunto y reordenamiento de territorio quiere decir también cambio de territorialidad reordenamiento de territorialidad de relaciones de poder de relaciones culturales de establecimiento en el terreno de actividades productivas etcétera junto con estos dos que decíamos son los dos primeros brazos el tercero brazo es un brazo militar de esta estrategia y ese brazo militar se empieza a trabajar también desde el 2000 todo esto es desde el 2000 el plan el mapa del pentágono de la brecha crítica es diseñado y a partir de ese momento se diseñan todas estas políticas todo va en conjunto y entonces esto inicia con el plan Colombia el plan Colombia originalmente es Colombia y Perú Perú en chiquito y Colombia en grande pero el plan Colombia a estas alturas se ha derramado hacia muchos otros lugares del continente ¿cómo se ha derramado? en parte porque se han ido estableciendo leyes antiterroristas en muchos de los países de América del Sur bueno de Latinoamérica incluido el nuestro o sea el cambio del código penal en nuestro país ¿no? en todas esas cosas que se hicieron que se aprobaron el año pasado son parte de este proyecto es decir todos van a tener el mismo tipo de reglamentaciones antiterroristas de manera que esas reglamentaciones antiterroristas permiten entre otras cosas la colaboración la cooperación entre todos los que son amenazados por el terrorismo y el terrorismo siempre se define como algo que amenaza al lugar pero también a sus alrededores entonces si hay una amenaza terrorista aquí pues el amenazado es Estados Unidos ¿no? Guatemala en principio también pero pobrecita ni reclama el que reclama es Estados Unidos pero entonces esta ampliación del plan Colombia en el caso de México es muy evidente porque efectivamente es el mismo esquema se dan recursos pero recursos que se deciden cómo van a ser usados y que van a ser usados para seguridad para control de fronteras para control del narcotráfico para capacitación del personal de seguridad en su conjunto que son militares policías y cualquier otra cosa es decir lo mismo exactamente que en Colombia pero también diseño de políticas internas entonces ¿cómo se va a combatir al narco acá? no lo decidimos nosotros lo decide la DEA junto con nosotros ¿no? el FBI junto con nosotros se permite en estos casos también la instalación de oficinas de estos cuerpos de seguridad y entonces en México tenemos oficina del FBI no del AFI del AFI también pero del FBI también de la DEA etc. están digamos ubicados ahí entonces el caso de México es como el más claro símil al del plan Colombia el plan México ¿no? o la iniciativa Mérida pero eso mismo ha crecido en los últimos tiempos se extendió a Chile a Perú Paraguay llama la atención porque Paraguay en principio pues ganó un gobierno popular ¿no? ahora hay un gobierno popular pero al mismo tiempo que gana este gobierno se mantienen todos los compromisos de seguridad con Colombia y con Estados Unidos e incluso se escala y entonces hay capacitadores colombianos en Paraguay ya se instaló una base de operaciones donde directamente Estados Unidos capacita al personal de seguridad es decir se van poniendo bases militares de Estados Unidos bases policíaco-militares o cambio de legislaciones que permiten que entonces estos países se sumen a lo que yo pues incluso geográficamente pero no solo observo que es como una especie de bloque de contención frente a la base de proyectos de procesos de transformación como los de Bolivia Ecuador Venezuela por supuesto Cuba que Cuba ha estado siempre rodeado y aislado y entonces en eso está participando bueno ahí muy claramente el golpe de estado por ejemplo en Honduras es el que sumó esta parte y algunos otros convenios que se han hecho acá aumentaron la franja yo les decía del continente el área más importante es la del la del cinturón digamos ¿no? la del Caribe y Cuenca Amazónica Golfo de México todo esto incluido ese es el área fundamental ahí está todo el petróleo casi del continente bueno ahora hay petróleo en Brasil en el momento en que estaba planteada esta esta estrategia yo no sé si sabían que había petróleo en Brasil o no pero con Brasil como dijimos las relaciones son de otro tipo en cambio en esta zona el petróleo se cuida militarmente no solo se establecen acuerdos ¿no? y entonces en esta zona por un lado se cuida militarmente en el caso de Venezuela porque pues Venezuela digamos es de los de los que confrontan pero también se cuida militarmente toda el área del Caribe para que nadie más entre porque en el Caribe hay una parte que son aguas internacionales pero si no hay paso bueno entonces esas aguas internacionales quedan como aguas locales y debajo de esas aguas internacionales hay petróleo entonces toda la zona es como más o menos cercana para que se pueda disponer de ella internamente algunas de las cosas que se han hecho en esta área ya están marcadas todas pero alguna que yo quiero mencionar como importante nosotros hablábamos de Petrocaribe como una como parte de una estrategia alternativa ¿no? a la a la hegemónica y resulta que esa estrategia esa ese mecanismo es combatido a través de la creación nuevamente de una alianza en el Caribe que va a hacer directamente Hillary Clinton en el año 2011 a mediados del año pasado la va a hacer ella directamente visita cada una de las islas los compromete y hacen la iniciativa de seguridad del Caribe iniciativa de seguridad de la cuenca del Caribe que es idéntica a la iniciativa Merida idéntica excepto en montos y que se yo porque México es un país de otro tamaño pero entonces con eso desmonta en cierta medida la importancia de Petrocaribe y vuelve a torcer el equilibrio de fuerzas hacia el otro lado en geopolítica siempre estamos hablando de equilibrio de fuerzas o sea como yo les decía es una categoría relacional entonces siempre se están dando pasos de los dos lados y entonces uno avanza en lanzar el alca el otro avanza en detenerlo y a cambio lanza el alba y los otros entonces le dan un golpe al alba con el golpe de estado en Honduras ahí detienen el alba que estaba creciendo hacia esa región ahí lo detienen y además pues es una advertencia muy fuerte para todos los otros que quisieran incorporarse al alba entonces allí para y como eso están ocurriendo permanentemente cosas fuegos de fuerzas de un lado y del otro como es el balance creo que es la que sigue no sé no creo que va a venir después bueno les debo el balance y al final lo ponemos no más o menos de cómo ha sido el movimiento en estos últimos diez años en el continente pero algo interesante en esto que decimos del equilibrio de fuerzas y pensando en que América sí es la fortaleza principal pero no es el mundo América es solo una parte y es una parte muy importante pero es muy importante en gran medida porque permite ir hacia la otra parte del mundo y en el mundo están pasando cosas o sea en el mundo más allá de que toda esta región está en guerra por supuesto y en donde han impuesto condiciones han derrocado regímenes están cercando a otros etcétera pero y sin embargo en toda esa región simultáneamente se van gestando levantamientos no solamente contra esa fuerza externa que les está llegando sino también contra sus correas locales ¿no? se levantan los movimientos contra los tiranos propios y los externos por decir de algo normal los que por una inconformidad con sus propios gobiernos pero también por una inconformidad porque estos gobiernos han funcionado de esta manera en gran medida en complicidad con estos poderes mundiales ¿no? con estos poderes hegemónicos que los protegen mientras les sigan funcionando en términos de la entrega de los recursos o del uso del propio territorio y miren ustedes la zona tan enorme que de repente se les alebrestó que bueno parte la han controlado parte no acá está faltando Siria que creo que está en un mapa después ¿sí? pero o sea el mundo no está tranquilo ¿no? esas cosas están ocurriendo y de repente a mí me importa mucho poner esto porque de repente cuando vemos los mapas de como el despliegue militar el despliegue económico infraestructural pues parece que no podemos hacer nada o sea ya nos cayeron encima y no nos dejan ni mover y no es cierto o sea siempre tienen huecos esa idea de la dominación de espectro completo es una utopía una distopía llaman algunos ¿no? pero es es un horizonte es lo que necesitarían para garantizar absolutamente todo pero no quiere decir que la tengan la están tratando de construir y nosotros estamos tratando de que no la construyan y entonces bueno nuevamente es ese juego de fuerzas y todos los huequitos han sido ocupados todos los huequitos que hay han ido siendo ocupados y faltan los de Asia ¿no? y aquí pongo solo unos cuantos movimientos porque quedaría tapizado pero tenemos una cantidad de luchas aquí por ejemplo contra la minería acá bueno ni se diga ¿no? ahora con todas estas historias del buen vivir y la biodiversidad y las hidroeléctricas y todo eso que está ahora en discusión y en disputa bueno hace que los puntos sean casi interminables hay muchas luchas muchas batallas que son batallas por la territorialidad no solamente por el territorio son batallas por construir un modo de organización de la vida distinto esta zona alebrestada que yo puse aquí digamos la que más notoriamente se les ha levantado en este momento pues es curioso porque es justo la zona petrolera o sea es en esas regiones donde más fuerte empujó la política expropiadora sobre todo en la época de Bush este sujeto hegemónico de Estados Unidos es ahí donde hoy tienen todos los conflictos todos los levantamientos más importantes y donde pues por supuesto no está definido qué es lo que va a pasar la brecha crítica que tiene por un lado aquí en verde los avances bueno faltaría este pedacito los avances digamos de la dominación pero por otro lado el rojo en amarillo pues todos los avances de las resistencias ¿no? de la oposición ¿otra? no se ve muy bien pero bueno este es yo aquí quería mostrar un poco como la como la idea esta del control militar es muy es muy minuciosa porque tiene la instalación de bases militares tiene la realización de ejercicios estos que están en las manchas aquí en en moradito la instalación de la cuarta flota que es un patrullaje permanente alrededor de América Latina pero además cada una de esas cosas se combina con las otras haciendo una especie de digamos escudo ¿no? que protege del exterior pero que controla hacia el interior se protege de competidores pero controla internamente e intenta intervenir por ejemplo casos de conflictos internos en países de no sé cualquier cosa así que ocurre ¿no? en varios momentos se piensa se declara ¿no? en algún momento cuando el ataque de Colombia a Ecuador se insistió muchísimo en que en que la frontera ecuatoriana era una frontera que nadie controlaba que era que el propio Ecuador no podía controlar sus fronteras entonces que era casi un estado fallido que además el presidente estaba comprometido de algún modo con las FARC porque en algún momento hubo una foto que no sé qué o sea cosas de esas que se arman pero se armó un teatro para decir que Ecuador era un estado fallido de manera que se pudiera intervenir ahí en parte porque Ecuador cuando entra el presidente Correa decide no firmar no ratificar el acuerdo para que se quedara ahí una base militar de Estados Unidos que es la base de Manta que era una de las bases más importantes para controlar la cuenca amazónica y el canal de Panamá entonces a ellos les hacía mucha falta la posición aparte de que tienen todas las otras pero esa era particularmente importante porque además era la masa al pacífico y de algún modo querían insistir en que no había condiciones para poder intervenir para poder reinstalar la base e incluso pues de algún modo intervenir en el país todo eso se arma como pues yo digo como entramado tendríamos que cuando pensamos en una van a poner una base militar más ahora están poniendo una base militar más en República Dominicana como se relaciona con todo el resto que tiene que ver con este entramado porque les hacía falta una más no que posición necesitan ahí o sea para que bases militares si estamos en paz somos países de paz porque nos tienen que poner bases militares bueno el alcance de las bases militares que ponen además no es solamente para el continente sino que es en el 2009 se hace un convenio con Colombia en que agregaron siete bases militares a las que ya tenían ahí pero la idea el proyecto está pensado para que sean bases militares con un gran alcance de manera que no se está pensando digamos este continente que es su soporte su base decíamos su fortaleza justamente entenderlo así o sea como desde nuestra fortaleza nos lanzamos y tienen pensado lanzarse hacia arriba y hacia abajo para entrar por acá al Mediterráneo y al Medio Oriente y por acá a África y al Medio Oriente entonces sería un poco la idea el diseño que tiene este plan que también es un plan de ellos no mío es un está en sus documentos y todo yo en el momento en que están tan preocupados por poner otras bases aquí de repente uno se pregunta si son solo pensadas en términos hacia el interior del continente o más hacia el exterior todo lo que son bases en la silueta del continente en la parte más externa del continente siempre van a tener una resonancia una repercusión hacia el exterior o como escudo también hacia el interior bueno esto era simplemente una muy escueta línea del tiempo que permite ver cómo en los mismos momentos en que esto está ocurriendo están ocurriendo cositas que de repente son chiquitas porque esto ocurrió en Venezuela era una cosa aislada en Venezuela esto bueno pues es México tuvo una resonancia más amplia pero bueno es México su área esto pues resulta que es también Ecuador y cositas que si nosotros hiciéramos una línea del tiempo completa que yo no encontré cómo hacerla en PowerPoint pero si hiciéramos una línea del tiempo completa vamos a tener permanentemente ocurriendo cosas de los dos lados y permanentemente avanzando cosas de los dos lados la siguiente y eso nos permite pensar como en quizá movimientos más de más largo plazo o sea como pensando en términos quizá de ciclos ciclos de luchas nosotros tenemos desde 89 que fue el Caracazo pues realmente que va creciendo una una insurrección frente a las políticas neoliberales que se va convirtiendo en algo mucho más que solamente enfrentar una política neoliberal o sea no es solo el precio del transporte como fue en el Caracazo del transporte público sino que de repente se convierte en una revuelta popular que empieza a pensar bueno y por qué solo el transporte y por qué el transporte tiene que ser privado o por qué etcétera y entonces se va convirtiendo en algo mucho mayor y que empieza a ocurrir en todos los lugares del continente entonces tenemos este periodo que es el periodo sobre todo de de luchas populares no tan institucionales es decir los gobiernos empiezan acá en el 2000 que es el de el de Chávez primero que nada y bueno empiezan a sucederse los otros entonces tenemos aquí sí un como a partir de aquí un periodo de institucionalización la este esta primera parte la yo diría hasta el 2006 efectivamente ¿no? parece da la impresión cuando uno observa todo lo que está ocurriendo del lado del hegemón parece que perdió un poco el hilo o sea lo estamos derrotando en todos lados ¿no? se le cae el ALCA los proyectos como el Puebla Panamá y el IRSA tienen una resistencia tal que no logran avanzar la incluso la militarización que es algo muy callado bueno sí avanza por supuesto pero con mucha resistencia hay bases que se echan atrás la demanda que yo les decía de Ecuador y hay una anterior de Alcántara en Brasil que ya la tenían concedida y que por la lucha y etcétera movilización de todo mundo pues no se las no se las conceden finalmente o sea derrotas a las que no estaban acostumbrados tipo de luchas a las que no estaban acostumbrados porque son luchas de un carácter mucho más no son sectoriales son vecinales son luchas territoriales son pues gente que se identifica a partir de cosas que no tienen que ver con su relación con la producción sino con su relación con la reproducción entonces los vecinos porque un mercado les está dando precios altos o no son los obreros de la fábrica no son los jornaleros de una plantación son esos otros que como que tienen proveniencias de 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 engarce institucional o de engarce a la producción muy distintas y que sin embargo se reconocen como colectivo porque tienen un problema común en el terreno de la reproducción y esas ese tipo de luchas se organizan muy distintas a las otras no hacen una huella una marcha o un paro sino que bloquean una carretera de repente y la que menos se espera o no sé hacen un teatro en un zócalo o hacen cualquier otra cosa que o se meten a la universidad a discutir por qué tiene que detener un proyecto minero o cualquier cosa así que no son las habituales de la lucha y que a mí me parece que hay en esa primera parte del ciclo un cierto desconcierto de los poderosos sobre cómo controlar este tipo de movimientos y entonces se les cuelan muchísimo se les van muy lejos al punto de que se ganan algunos gobiernos o sea eso fue realmente ya muy lejos pero ocurre algo cuando ganan estos gobiernos y es que en esta fasecita es que hay una cosa como contradictoria por un lado está muy bien porque desde el gobierno se están construyendo políticas ¿no? y se tiene la capacidad de modificar circunstancias quizá mucho más que desde un movimiento o un conjunto de movimientos pero al mismo tiempo volvemos a entrar en ese circuito institucional que es el mismo y entonces los movimientos se desmovilizan un poco porque ya el gobierno está haciendo se meten los dirigentes de los movimientos terminan siendo diputados congresistas ministros o que se yo y entonces la lucha se desactiva porque se se activan otras pues otros mecanismos que son institucionales pero que son muy limitativos lo institucional es una es un cerco de contención mucho mayor que el que se tiene en estas en estas luchas callejeras que son completamente libres y abiertas o sea son espontáneas en el sentido de que pueden inventar cualquier cosa ¿no? que no tienen ya un script un guión determinado y que entonces salen por cualquier lugar ¿no? en cambio lo que es institucional tiene reglas y son las reglas del poder no las nuestras entonces cuando los movimientos entran a esa dinámica ya más institucionalizada hay a veces en muchas cosas en un primer momento cambios por ejemplo de constituciones en la propuesta del buen vivir de los derechos de la naturaleza de todo eso que hemos visto en Bolivia en Ecuador cambios muy muy importantes en Venezuela en la manera como la sociedad se autoorganiza y se autogestiona pero al final volvemos a toparnos con las mismas cosas ¿no? el clientelismo el paternalismo el modo de proceder institucional los marcos institucionales externos ¿no? Banco Mundial etcétera etcétera y entonces parece que ahí hay como una desaceleración de la lucha en estos momentos y al mismo tiempo una rearticulación de la estrategia por el otro lado y a partir del 2006 más o menos se viene una contraofensiva o una ofensiva más bien este una ofensiva imperial otra vez super fuerte que marcábamos en el mapa este del Caribe cada año hay dos tres acontecimientos que ponen posiciones de fuerza en toda la zona del Caribe y la cuenca amazónica para volver a acercar y a jalar los hilos ¿no? en toda esta región que cercan Venezuela que debilitan los procesos incluso venezolano boliviano y ecuatoriano que también se debilitan por sí mismos pero que los golpean por muchos lados mediáticos de otro tipo por económicos de diferentes tipos pero es una ofensiva claramente que pone muchas posiciones y que recupera la la el equilibrio de fuerzas ¿no? que más quizá en algún momento parece que más que lo recupera que se adelanta y yo creo que en este momento nuevamente están reaccionando los movimientos para volver a retomar pero están recién empezando a reaccionar o sea muy lentamente para volver a retomar en condiciones diferentes porque son condiciones en las que ya se avanzó muchísimo del otro lado se avanzó en establecer la iniciativa Mérida si ustedes piensan en México es muy evidente como el país ha cambiado del 2006 para acá que es ese momento de la ofensiva que yo estoy marcando México quizá es un caso extremo pero cuando uno piensa en lo que éramos antes del 2006 no sé no nos hubiéramos imaginado lo que somos hoy cómo está el país cómo está descompuesto el grado de impunidad que hay etcétera bueno eso mismo a nivel continental ha ocurrido y entonces hay áreas donde se reforzó mucho más áreas donde todavía no está tan fuerte pero sí hubo un posicionamiento mucho mayor de parte de los de los poderes hegemónicos aunque también hay una decisión una conciencia organización y posibilidades también mucho mayores de parte de las fuerzas de la resistencia hoy hay realmente en América un proyecto alternativo en términos sistémicos en términos civilizatorios cosa que se empieza a fraguar en el 94 pero que no es sino hasta este vuelco que le dan en América del Sur con el suma causae que realmente queda establecido el proyecto alternativo ahora claro hay que construirlo hay que hacerlo posible pero en términos del imaginario se conquistó muchísimo desde el punto de vista de las resistencias aunque en términos materiales se avanzó mucho desde el punto de vista de la hegemonía del capital y bueno ese es el balance ahí se los dejo pues a ver hablo de lo que comentaron una es que en realidad creo que no era la idea decir eso de la compañera pero en realidad no se domina por placer se domina por ganancia y poder son los dos elementos por donde pasen no importa pero ganancia y poder no hay no hay y ahí bueno de repente para tener ganancia y poder controlamos una selva o controlamos una ciudad o lo que sea pero son esos los ejes que mueven que mueven la dominación en el capitalismo es muy importante esta idea de la comunidad porque justamente la comunidad es lo que no es el capitalismo ¿no? es justo su casi como su antítesis entonces cuando nosotros pensamos en capitalismo si hay comunidades comunidades ilusorias ¿no? pero siempre es el individuo o el que prima las constituciones todo todo habla del individuo y acá el problema por ejemplo en México tan fuerte con los famosos acuerdos de San Andrés era porque ¿cómo vamos a reconocer un sujeto colectivo? o sea entre otras cosas ese era el gran problema y es que ese sujeto colectivo es una comunidad la individualidad del sujeto es esa entonces yo siempre creo que cuando uno habla de comunidad incluso a ratos no se da cuenta que en la comunidad hay una no es solo un conjunto de personas sino que hay una concepción distinta de intersubjetividad o sea una comunidad son también las plantas son también es también el territorio es también el monte todo forma parte de la comunidad por lo menos en la visión de los pueblos indios siempre ha sido así nosotros nosotros en la ciudad tenemos más problema para entendernos como comunidad pero de algún modo hay cosas que nos que nos que nos permiten yo no sé yo no sé los jóvenes ahora que sé yo ustedes pero para mí la idea de comunidad universitaria es algo muy fuerte yo toda mi vida he vivido en la universidad y entonces a mí eso sí me dice algo somos algo particular la comunidad universitaria somos tenemos un modo distinto aunque somos tan diversos hay comunidades de sentido o comunidades pues a veces de destino no sé pero que también permiten rearticularse de manera diferente y yo creo que justamente es eso lo que el capitalismo quiere destruir porque es eso justo lo que le hace resistencia entonces bueno es uno de los espacios de pelea más importantes los comunes revalorar los comunes siempre con el cuidado de que el banco mundial ya está muy acelerado revalorando los comunes como el agua es común la va a manejar la institución internacional entonces es un arma de doble filo pero si el comunitarismo la comunitariedad eso es algo que nosotros tenemos que reivindicar y es un espacio de lucha y ese es el espacio de lucha que crean los zapatistas que crean los andino-amazónicos que todos estos pueblos han estado levantando por eso es importante entender el paso de la esfera de la producción a la reproducción en las luchas ¿de qué forma este entramado político-militar teje acuerdos y relaciones concretas con las corporaciones? ¿de qué manera el poder corporativo también influye en este entramado político-militar? por un lado la otra es el narcotráfico para esta estrategia de dominación de espectro completo y desde esa lógica de poder ¿cómo se percibe el narcotráfico? ¿y qué posibilidades también hay ahí de articular desde la estrategia digamos del Pentágono de Estados Unidos ¿no? desde ¿de ¿qué implica el narcotráfico? se implica digamos un poder la construcción de un poder que en alguna medida puede generar una crisis en la hegemonía o puede potenciar la hegemonía ¿no? ¿cómo influye ahí? y la otra es que bueno tú en algún momento en algunos textos has hablado y desarrollado la idea del posneoliberalismo que queda muy clara la idea del posneoliberalismo sobre todo para los proyectos societales socioeconómicos políticos que se están generando por parte del socialismo ¿no? del siglo XXI en Bolivia Ecuador Venezuela o de los países neodesarrollistas que también de alguna medida han traspasado digamos ese umbral ¿no? y han roto con muchas de las políticas más paradigmáticas del neoliberalismo pero en el caso de México a mí me queda mucho todavía la interrogación si realmente podemos hablar de posneoliberalismo o en realidad sigue siendo neoliberalismo porque no ha terminado de haber un quiebre y cuando ha habido posibilidad el poder ha tenido una capacidad también muy grande de recomponerse como fue en 2006 con el golpe de Atenco la otra campaña Oaxaca entonces tampoco es que haya habido ese quiebre entonces justo pensando en las especificidades de México ¿qué tanto nos conviene hablar en términos de posneoliberalismo como sí quizá en otros países del continente y más bien habría que pensar esas especificidades en otro contexto donde no necesariamente se ha atravesado el umbral ¿no? de un paradigma O sea ¿tú quieres que dé otra conferencia? A ver me refiero a lo más que pueda a todo lo que dijeron algunas cosas pues bueno no son tanto para responder sino simplemente para estuvo bien escucharlos yo quiero insistir en el punto que ella tocaba que hemos dejado de ver la realidad y ese es un punto importantísimo porque una de las maneras como se ejercen estos controles incluso colectivos ¿no? es a través de la producción de sentidos comunes que no se producen comunalmente comunitariamente sino son que aparecen como sentidos comunes pero es como si fuera una producción industrial de sentidos comunes entonces piensen ustedes por ejemplo en el día que se cayeron las torres gemelas seguramente se acuerdan que la televisión durante no sé tres cinco días no sé cuánto nos daban la noticia y siempre veíamos la misma imagen la misma imagen la misma imagen y no sabíamos qué estaba pasando ahí como si era como una ficción una cosa rarísima bueno eso es o sea no tenemos la realidad sino lo que nos dicen que es la realidad y nos ponen ahí y nosotros la vemos y decimos pero no le falta le sobra no ahí como que no me convence pero eso es eso es la realidad y nuestra realidad la que tocamos todos los días no la reconocemos a veces como realidad porque no si todo mundo dice que no o sea yo me estoy dando cuenta que esto es blanco bueno beige pero todo mundo dice que esto es morado en la televisión están diciendo que esto es morado y dónde estoy yo dónde está mi sentido que es un sentido histórico que tiene que ver con la cultura con la memoria con la sensatez eso es lo que nos han estado arrebatando nos convencen de que México es una democracia la verdad que pregúntenme o sea qué cosa es una democracia vamos a vamos a pensarlo bien para saber si México es una democracia yo conozco Cuba Cuba es una tiranía pues a mí me parece bastante más democrático que México en muchas cosas lo que no quiere decir que no tenga problemas uno pero qué cosa es o nos dicen cosas así que son absurdas si realmente pensamos en nuestra sensatez y en nuestro sentido común y que sin embargo así se están inmunizando y cada vez más hay mediaciones que nos alejan de la realidad y que nos la están presentando de una manera que no es porque hay otras visiones no digo que sea incluso perverso sino que tú no ves igual que yo ella no ve igual que yo y entonces yo observo que con los campesinos esos pues la organización en la que están no es corporativa tú por qué estás diciendo que es corporativa pero tú estás cerca tú la estás tocando tú te estás dando cuenta tú me puedes explicar que si es corporativa por XZ y yo desde lejos digo no, eso no es ella está inventando no, no puede ser o sea realmente si no vamos a la realidad no vamos a entender nada yo todo esto que les presento y muchas otras cosas que hago que escribo que lo que sea que digo es porque las he vivido o sea no solamente leo libros por supuesto y no solamente leo libros de los religios como ella bien dice que también hay que leerlos pero que también hay que saber leer otras cosas el lenguaje escrito no es el único que existe la la baja lo que sea no es el único lo que sea es decir Gracias por ver el video.